¿Cómo sería tu cita ideal? ¡Ay, guapucha! Aquí podemos soñar, aquí podemos soñar. Me encanta que sea romántico, flores, corazones, chocolate. Eres una mujer muy romántica. Sí. Hello, hello, hello. Estamos aquí en Medellín, en nuestra segunda noche de evento. Ella es Luisa, una hermosa chica con ese vestido azul celeste. Luisa, regálales una vueltecita a todos esos chicos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué hermosa te ves! Muchas gracias. Luisa, cuéntanos cuántos años tienes. Bueno, tengo 27 años y estoy muy contenta de estar acá hoy en este evento. ¿Eres de aquí de Medellín? Sí, soy de acá de Medellín. ¡Guau! Una hermosa paisa de 27 años, ¿cierto? Mejor dicho, la edad de la juventud. A ver Luisa, cuéntanos un poquito a qué te dedicas. Bueno, yo tengo una tienda de regalos, me dedico a entregar muchos sentimientos. O sea, que eres súper creativa. Sí, creativa, detallista, amorosa, mejor dicho, todo. Y hablando de detalles, ¿cuál sería ese detalle que tú le regalarías a ese caballero que está contigo? Bueno, ¿qué detalle? Bueno, especialmente pienso que es más que todo como lo sentimental, ¿cierto? El detalle de mi presencia, de estar, de mi atención, de estar siempre pendiente, de estar siempre enamorarlo. No, no, es que eso es lo que más enamora, la atención, estar pendiente, es apabucharlo como dicen. ¿Cómo te defines en una sola frase? Bueno, tengo muchas, muchas frases, pero realmente una mujer empoderada, extrovertida y con muchas ganas de muchísimas cosas en la vida. ¿Qué palabras tan mágicas? Una mujer empoderada, ya saben. A ver, un serado invita a pasear, te gustaría más la montaña. Sí, me gusta, bueno, la verdad, me gusta mucho el paisaje, me gusta mucho la naturaleza, pero también amo mucho la playa. La playa la amo mucho. Y hablando de eso, ¿cuál sería un lugar al que te gustaría visitar, viajar, conocer? Bueno, conocer, digamos, me gusta mucho Maldivas, Maldivas me encanta, sí, es un lugar mágico que quisiera conocer. Mágico y paradisíaco, ya saben. Ay, qué larga. ¿Cómo crees que es una relación perfecta de pareja? Bueno, esa sí la tengo clara. Una pareja debe tener siempre mucha comunicación, mucha, mucha comunicación, siempre decirnos qué nos molesta, qué nos afecta, qué queremos, siempre ponerlos en los zapatos de la otra persona, siempre ponernos en el lugar de qué te puede afectar, digamos, por ejemplo, esto no me gusta, esto sí me gusta, quiero que salgamos adelante juntos y siempre como equipo. No, 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 qué palabras tan bonitas, ya saben que en Luisa van a encontrar una compañera para tener una relación de equipo, muy linda, muy hermosa. Bueno, Luisa, gracias por acompañarnos esta noche, un mensajito que les quieras enviar a todos esos caballeros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, estoy súper contenta, como había dicho desde el principio y bueno, el mensaje para todos es decirles que aquí pueden encontrar mujeres muy cariñosas, muy hermosas, muy especiales y pueden ser un excelente complemento. Ya saben chicos, si desean conocer a Luisa, ustedes van a ver la entrevista y van a decir, yo quiero conocer a Luisa, la del vestidito azul, así que si quieren enviarle una carta, conocerla, enviarle un regalo, aquí está esta hermosa chica de Medellín. Nos vemos en una próxima ocasión, chao, chao. Hola, buenas noches, en esta oportunidad nos encontramos con Julia, una hermosa chica que hace parte de las chicas que están en la agencia de Medellín. El ID de Julia es el 207599 y bueno Julia, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti Manuela por invitarme a la entrevista. Perfecto, es con mucho gusto y bueno, tenemos a Julia porque queremos hacerle tres preguntitas así al azar, a ver qué preguntitas le salen y tú nos las contestas. ¿Listo? Listo. ¿Eres de mente abierta o más conservadora? ¿Cómo te consideras? Mente abierta. ¿Qué quiere decir mente abierta? No, mente abierta es que me doy a conocer, me gustan, me gustan los límites, pero no sobra limitarme, si me hago entender. También estás abierta como a las posibilidades, escuchar opiniones y decir, bueno, no me voy a cerrar totalmente a lo que yo pienso, sino que también a lo que las demás personas opinan. Total. ¿Esa eres tú? Sí. Súper bien, bueno, miremos a ver qué otra preguntita, no, ah, bueno. ¿Cómo sería tu cita ideal? Ay, guapucha. Aquí podemos soñar, aquí podemos soñar. A mí me encanta que sea romántico, flores, corazones, chocolate. Eres una mujer muy romántica. Sí. A mí me encanta. You can experience the romantic adventure of a lifetime. Join men from all over the world as they take a trip and find their future brides. Check out our website at foreign-affair.net If you enjoyed this video, be sure to give us a thumbs up and subscribe to our channel. Then click on the notice bell to get notified every time we add something new. Gracias por ver el video.